Y como cada semana para actualizar sobre las últimas noticias y darles recomendaciones, nos acompaña en el estudio nuestra periodista especializada en temas culturales, Lea Juren. Lea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, también, Lea, vamos a empezar con una de las películas más esperadas del año, Gladiador 2, el retorno del director Ridley Scott a la arena romana. Sí, Andrés, 24 años después del estreno de la primera película, que ganó cinco premios Oscar y que se convirtió en un verdadero fenómeno mundial, llegó su secuela con una nueva generación de actores y de actrices y una avalancha de efectos especiales, pero la misma receta, venganza, batallas espectaculares y una recreación que se toma algunas libertades con la historia del imperio romano y de sus gladiadores. No hay que esperar una cinta que supere a la película de culto del año 2000, pero sigue siendo una secuela muy entretenida con un buen equilibrio entre acción, humor y reflexión y llevada por un elenco cinco estrellas, sobre todo el espectacular Denzel Washington, quien capta toda la atención cuando aparece en la pantalla. Miremos el tráiler. Ahí está en la lista para ver este fin de semana, tal vez la otra. Lea, muchas gracias. También nos querías recomendar otra película para ver este mes de noviembre y está dirigida por Pedro Almodóvar. Sí, Andrés, y esa película es una cinta totalmente opuesta a la superproducción que es Gladiador 2, pero la habitación de al lado también estaba muy esperada por el público. Es la primera película de habla totalmente inglesa del director español, quien se alzó con el máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, El León de Oro, hace unos meses, gracias a esta cinta sobre un tema de sociedad muy fuerte. El suicidio asistido, además reúne a dos actrices de primer plano, la británica Tilda Swinton y la estadounidense Julianne Moore, muy cómplices de esas dos actrices a pesar del dolor que cuenta esa historia. Y el resultado pues es una obra poderosa sobre la amistad y la muerte en la dignidad. Bien, ahí estaban dos películas con dos grandes elencos y del cine vamos a pasar entonces a la música. Lea, vamos a analizar los resultados de los Latin Grammys. Este jueves la gran fiesta de la música latina cumplió un cuarto de siglo e hizo triunfar al dominicano Juan Luis Guerra. Así es Andrés, Juan Luis Guerra y su agrupación 4.40 se llevaron dos de los premios más importantes de la ceremonia, grabación del año para Mambo 23 y álbum del año para Radio Guira. El dominicano fue también el artista más galardonado de toda la noche con un total de cuatro premios sobre sus cinco nominaciones. Entonces un resultado casi impecable para Juan Luis Guerra. Pero no es el único artista que se fue a casa con múltiples gramófonos. El uruguayo Jorge Drexler se alzó con el tercer galardon más prestigioso de los Latin Grammy. El premio a mejor canción del año para Derrumbe que también le permitió ganar un segundo gramófono, el de mejor canción de cantautor. La argentina Nati Peluso también brilló en la tarima de los Latin Grammy 2024 gracias a sus tres premios. Mejor canción de música alternativa para el día que perdí mi juventud. Mejor canción de rap hip hop para aprender a amar y mejor video musical de larga duración para grasa. Y quería aprovechar esta crónica para celebrar las tres victorias del cantautor brasileño. Jota P ganó en las categorías de mejor álbum de música afro brasileña, álbum mejor diseñado y mejor canción en portugués. Jota P quienes es la otra mitad del maravilloso dúo Avoa y Jota P hace una música con mucha alma, una música muy sensible y con mucha creatividad. Su trabajo merece mucho más exposición. Por eso quería aprovechar esta crónica para hablar un poquito de él. Bien, cada vez son más los géneros que se premian en estas ceremonias. Lea, otro protagonista de este evento fue Colombia, potencia de la música, tengo que decirlo, gracias a sus artistas ganadores y también a Carlos Vives. Exactamente, Andrés, el mayor representante del vallenato en la escena internacional abrió la noche con un alegre medley de sus mejores éxitos como Fruta Fresca, La Tierra del Olvido y Robarte Un Beso y eso fue pues un performance que puso a bailar a todo el público Andrés y que se cerró con incluso algunos famosos compatriotas de Carlos Vives saltando a su lado en la tarima y más tarde Carlos Vives recibió el premio a persona del año de las manos de otra gran gran músico, otra leyenda de la música del estadounidense John Bon Jovi. Del lado de los ganadores también hubo una fuerte presencia colombiana, Fonseca, Atercio Pelados, Silvestre, Don Gong, Faye y Karol G se fueron a cada uno a casa con un nuevo gramófono en las manos. Karol G incluso entró en la historia como la primera mujer en alzarse dos veces enseguidas con el premio a mejor álbum de música urbana para mañana será bonito, Bichota Season y el premio a mejor nuevo artista que es un galardón muy esperado también Andrés fue otorgado a Ella Taubert, ya había impresionado en la primera parte de la ceremonia de los Latin Grammy con su performance bilingüe acompañada por el exitoso estadounidense Joe Jonas de los Jonas Brothers y la Academia Latina de la grabación quiso reconocerla como artista emergente que marcó el año 2024. Vamos a cerrar esta crónica entonces escuchando ¿Para qué? uno de sus últimos estrenos.